Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama continuamos aquí en el Mobile World Congress y hoy tengo algunas cosillas que enseñaros concretamente vamos a hacer un vídeo repasando tres smartphones de gama de acceso tirando para media, los cuales hemos estado viendo en el stand de LG y que ahora mismo os presentamos Bueno pues arrancamos ya y comenzamos con estos tres smartphones de LG como os digo gama bastante baja de acceso, luego tenemos alguno pues bueno creciendo un poquito en especificaciones incluso en lo que nos puede ofrecer, ya os digo desde ya y os aviso de que no tenemos precio oficial con lo cual va a ser difícil poner en el mercado estos tres dispositivos pero bueno vamos allá y empezamos como os digo tenemos tres, primero el K8, el K10 y el K10 Plus, los vamos a ir repasando de forma conjunta y como hacemos siempre vamos a empezar pues por el diseño, aquí la verdad que a nivel exterior de diseño del rollito que nos dan los smartphones, yo creo que son bastante conservadores, no es un diseño muy llamativo, es un poco estilo LG dentro de estas gamas, la verdad que no se han arriesgado muchísimo pero sí que hay algunas diferencias importantes como por ejemplo que el K8 es un dispositivo fabricado en plástico con unas dimensiones pues bueno relativamente comedidas que pesa unos 150 gramos mientras que el K10 y el K10 Plus crecen, estamos hablando ya de dispositivos metálicos con lector de huellas que pasan de los 162 gramos de peso pues evidentemente ahí se notan bastante las diferencias, es importante recalcar la diferencia de materiales porque lo vais a notar muy mucho nada más tenerlo en la mano, entre tener un dispositivo de plástico y uno de metal notas clarísimamente el nivel de acabado y la percepción es totalmente distinta con lo cual destacar eso y también la inclusión del lector de huellas para K10 y K10 Plus que no tiene el K8. La verdad que a nivel de diseño y aspecto físico hay poquitas cosas más que destacar, está un poco todo donde esperábamos como os decía un diseño muy conservador, muy tradicional, lo conocéis ya la mayoría de vosotros, el K10 Plus también tiene una versión de un color especial, bronce, etcétera, bueno pequeños detalles y matices pero en líneas generales muy conservadores los dispositivos de LG en esta gama de precio. Vamos a pasar a hablar un poco del hardware porque aquí también hay cosas importantes y nos daremos cuenta pues bueno de la clase de dispositivo delante la cual estamos, el K8, pues bueno procesador MediaTek, concretamente un quad core que corre a 1,3 GHz, 2 GB de memoria RAM 16 de almacenamiento ampliables con tarjetas micro SD y para el K10, pues la verdad que parecido, es un procesador octa core, ya crecemos un poquito en cuanto al procesador pero también 2 GB de memoria RAM, 16 de almacenamiento también ampliables, eso sí, en el K10 Plus tenemos un ligero upgrade, el octa core de MediaTek como os estamos diciendo pero aquí bueno pues ya encontramos 3 GB de memoria RAM, ya encontramos 32 de almacenamiento, pues bueno algo ya que se acerca un poquito más a lo que es la gama media, como veis algunas diferencias importantes, recordar la diferencia del procesador entre K8 y las dos versiones de K10 y las configuraciones de memoria sobre todo apostando y a mí me parece más interesante lo que lo que ofrece K10 Plus, luego también hay diferencias en cuanto a la batería, 2.500 mAh para el K8 y 3.000 mAh para las dos versiones que tenemos del K10, la verdad que esos 3.000 mAh a mí me parece que pueden funcionar razonablemente bien, incluso los 2.800 mAh del K8 creo que en cuanto a amperaje está bastante bien, aunque evidentemente habrá que probarlo y esto sin probarlo es muy complicado. Para terminar hablar de la conectividad micro usb, radio cm y bluetooth 4.2 para el K8 y el K10 y K2 Plus añaden eso, pero además tienen chip NFC, algo que yo desde aquí siempre pido y bueno al menos como mínimo el K10 lo tiene, evidentemente el K8 será más económico. Para el software la verdad que las novedades pues son muy pocas y aquí la verdad que me lleva un pequeño chasco, es normal, teléfono de aparatos económicos, gamas de acceso, pero 7.1.2 es la versión de Android que tenemos, hombre a estas alturas del partido, por mucho que sea un teléfono económico, ya esperamos Oreo, no dudo que vayan a tener esta actualización, pero la esperábamos desde el día 1. Por el resto poca novedad, personalización de LG, la verdad que bueno todo un poco al nivel de lo que podíamos esperar, pero insisto, yo esperaba Oreo a las fechas en las que estamos de marzo de 2018 prácticamente, así que nada, una pequeña decepción, pero bueno vamos a darle ahí, vamos a esperar un poquito a ver si tenemos esta actualización y lo terminan solventando, ¿no? Y continuando también quiero comentar un poco el multimedia, como os decía estamos delante de dispositivos relativamente compactos, 5 pulgadas para el K8, 5.3 para el K10 y K10 Plus, es importante que son el mismo tamaño de pantalla, porque podéis pensar, ¿un Plus será más grande? No, no es más grande en cuanto a ratio, en cuanto a diagonal de pantalla, ¿no? Cosas importantes, tenemos tecnología IPS para los 3, resolución 720 para los 3, no llegamos a las 1080 líneas, otra de las cosas que me ha parecido un pelín justito, sobre todo para los terminales de 5.3 pulgadas, que ya son un poco más grandes, y un dato simplemente significativo, por ejemplo en el K8 se ocupa el 64% del frontal, es uno de los peores ratios que recuerdo, evidentemente es un teléfono económico, pero por debajo del 65%, la verdad que, bueno, pues indica que el rollo del diseño pues no es sin duda alguna el mejor. Rápidamente vamos a repasar un poco también los apartados de cámara, que es importante, que aunque evidentemente no los hemos probado, pues os doy una pincelada para que veáis un poco lo que os puede esperar con estos dispositivos. Para el K8 tenemos 8 megapíxeles en el sensor de la cámara trasera con focal 2.2 y 5 megapíxeles para la cámara frontal, mientras que los K10, y aquí sí que mejoran, e intuimos que se notará bastante en la fotografía, tienen 13 megapíxeles para el sensor trasero y 8 para el selfie. Como veis mejora la resolución, pero esperamos también que no sea solo un tema de resolución, sino que haya diferencias importantes y suponemos que así será, porque también, bueno, la diferencia de precio pues nos lo acabará marcando, ¿no? Y la verdad que poquita cosa más, no tenemos todavía precios oficiales, yo entiendo que serán teléfonos, que el K8 será poco más de 100 euros y los K10 deberían estar por debajo de los 200, así que entiendo que serán bastante económicos, pero como os digo, no hay precio oficial, seguramente los tendremos ya en el mercado dentro de muy poquito, así que nada, a medida que tengamos más información os la contaremos. Espero que os haya gustado el vídeo, seguid muy atentos a topes de gama, porque el mobile es un no parar y nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.